Bueno, quiero agradecer al gobierno regional de parte de la alcaldesa distrital de Nuevo Imperial por esta donación que nos ha concedido y que va a servir para implementar nuestro serenazo que recién pensamos de aquí a unos 20 días a iniciar nuestro... y también para la seguridad ciudadana de nuestro pueblo. Un agradecimiento y lo felicito por este apoyo que está dando incondicionalmente a nuestro distrito que recién pensamos como una gestión nueva.